Comenzamos con el video unboxing, retro unboxing del iPod Mini. Este iPod Mini es un iPod del 2004. Este iPod es una reliquia ya que fue el primero que introdujo la famosa ClickWheel. Este iPod fue compatible para Mac y para PC, contenía 4 GB de almacenamiento y este contenía el iTunes, ya incluido aquí mismo en la caja. Por la parte de acá tenemos la imagen del iPod con el ClickBelt o digamos que el Cover con Clip para que tú te lo pongas en el cinturón o donde tú gustes. Puedes ver que es media pulgada más delgado. Aquí podemos ver el año 2004. Apple Computer, todos los derechos reservados. Por la parte de acá tenemos el iPod color azul. Estos iPods salieron en 5 colores, dorado, azul, plata, rosado y verde. De igual forma te hice un video acerca de estos iPods y su introducción. Si no lo has visto, te dejo la miniatura en la pantalla y ve a verlo antes de que mires este video retro unboxing. Tenemos mil canciones en esta pequeñez y además este es el tamaño actual del iPod. Realmente este es el tamaño actual. Cuando nosotros lo sacamos de la caja lo vamos a ver. Por la parte trasera tenemos la famosa ClickWheel. Si te fijas aquí dice que es un rueda-click revolucionario y sensible al tacto. Puedes encontrar canciones en segundos. Pero algo muy curioso es que dice que la patente está pendiente. En este punto, en este año, la patente de la ClickWheel no era de Apple, sino que era de una empresa llamada Synaptics. Por la parte de acá tenemos más que todo compatibilidades. Ahí puedes ver que es compatible con macOS 10.3.4 superior y 10.1.5 en dado caso que no ocupes 2.0 y ocupes el FireWire. Para Windows ocupamos el Windows 2000 o Windows XP Servipack 4. Ahí lo puedes ver. Home o profesional. Compatible para Mac y para Windows. Tenemos el número de serial, que de igual forma, esto se compagina con el iPod junto con la placa y la caja. O sea que este es un iPod original. Y acá puedes ver prácticamente lo que tenía información básica del iPod. En la parte de enfrente contenía la manzana. Ahí lo puedes ver. Vamos a sacarlo. Cuando nosotros sacábamos el iPod, en la parte de acá decía diseñado por Apple en California. Por la parte de acá nos traía lo que traía cada compartimiento. En este caso acá tenemos los audífonos. Y acá tenemos los cables, los CDs y el conector de pared. Por la parte de acá abajo teníamos los créditos de Apple. Ella decía 2004, Apple Computer Inc. Todos los derechos reservados. Vamos a abrir la caja. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a abrirlo. Dejamos esto por aquí. Y lo abrimos. Y acá puedes ver el iPod. Se abría de esta manera, si te acuerdas. O si lo tuviste, que en todo caso, acá podemos ver el iPod totalmente nuevo. Ahí está. De igual forma trae su nylon en la parte frontal y su nylon en la click wheel. Creo que ahí se puede ver bien. Por la parte frontal teníamos los controles. Vamos a ver si se puede ver bien por ahí. Teníamos el control de hold. En todo caso bloquear el iPod. Y teníamos el jack. Y este conector de acá, junto con el jack, se usaba para el control remoto. Que esto no lo trae el iPod, sino que Apple lo vendía por separado. Para la época actual, el iPod es muy grueso. Pero para la época pasada, esta iPod era bastante, bastante fino. Bastante liviano. Y de hecho, al día de hoy, sigue siendo muy fino. Si lo puedes ver, un diseño muy bonito. Un azul muy brillante. Acá podemos ver las series. Y obviamente el año que es 2004. Creo que se puede observar por ahí. Déjame ver si lo puedo. Si lo puedes ver. Creo que ahí se logra ver 2004. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Y vamos a sacarlo del envoltorio. Lo sacamos. Y lo dejamos por acá. Acá puedes ver el iPod. Como puedes ver, está totalmente nuevo. No tiene ningún rayón ni nada por el estilo. Tiene acá su nylon de la Clickwheel. Y por acá, tiene una personalización de Apple. Puedes ver iPod. Y aquí se logra ver el año muy bien. Déjame acercarlo un poquito más. Y ahí se logra ver 2004. Ahí está. Fue el año 2004. Y de igual forma, la caja junto con el serial de aquí, compaginan muy bien. Por la parte de abajo, puedes ver que el iPod está totalmente nuevo. Ahí se puede observar. Déjame ver. Ahí está enfocando. Y por la parte también de acá, lo puedes ver que está totalmente nuevo. Ahí se puede observar. No tiene ningún rasguño. Ni tampoco tiene ningún rayón. Igual la pantalla. Está en perfecto estado. Para 19 años que tiene el iPod, está bastante, bastante conservado. Vamos a dejarlo por acá. De igual forma, lo voy a poner por aquí. Y vamos a enfocarnos en la caja. ¿Qué traía la caja en aquel entonces? Bueno. Como te había dicho acá, teníamos el puerto, o digamos el compartimiento, para los cables, los manuales, los CDs y todo. Vamos a sacar ello. Aquí tenemos, por ejemplo, los cables. Ahí puedes ver dos tipos de cables. Totalmente nuevos. Vamos a ponerlos por acá. Teníamos también por acá el cubo. Mira. Está totalmente nuevo. Acá tiene los nylon y todo. Perfecto. Tenemos también por acá los CDs. O el CD. Digamos si los sacamos nosotros. Vamos a sacarlo por acá. Lo sacamos. Y verificamos. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, acá tenemos el CD. Si te fijas, aquí dice que lo instales antes de conectar el iPod. Y este es 2004. De igual forma, ahí lo puedes observar. Vamos a ver por la parte de acá. Tenemos Free Music for You iPod. En la parte de acá podemos ver el iTunes 4.1 o 4.2. Si te fijas, es un iTunes muy viejo, pero que en ese entonces era el más nuevo. Que ahí lo podías utilizar junto con el iPod para ponerle sus canciones. En la parte de acá tenemos las pegatinas. Ahí se puede ver pegatinas bastante grandes y color blanco. Genial. Y por la parte de acá nada más son garantías y cosas así. Aquí está. Podemos ver inicial con el iPod. Aquí todo el librito del iPod. Ahí puedes ver cuánto lo vas a conectar a la... Creo que es la PowerBook G4. Imagínate. Aquí están los puertos, el FireWire, etc. Cómo lo vas a cargar. Ahí está. Y el clip. Que lo vamos a ver más adelante el clip. Igualmente los audífonos. Por acá lo puedes ver. Mira. Cuando lo conectabas a la PowerBook. Las diferentes pantallas del iPod. Que ahorita mismo las podemos ver. Ahí puedes ver los botones. Más que todo como un pequeño tutorial del iPod Mini. O sea, bueno. Si te acuerdas o lo tuviste. Te vas a acordar muy bien acerca de este pequeño manual. Mira. O sea. Ahí está. Cuando está cargado. Cuando se está cargando. Cuando lo conectas a la iTunes. Para meter una canción, etc. El dock. Que se vendía por separado. Y creo que el dock costaba como 30 dólares. No recuerdo. Cuando se le carga la batería al iPod. Este es el conector FireWire. Que se vende por separado. Ahí es para colocar el iPod. Se coloca de esa manera. Y no de arriba hacia abajo. Ahí puedes ver. Los diferentes tipos de carga de batería. Y para solucionar algunos problemas del iPod. Más que todo reiniciarlo. Cosas así. Ahí está. Excelente amigos. Este es el pequeño manual del iPod. Ahora hablemos de lo siguiente. Y aquí está la garantía. Si todo. Que pues. La garantía ya no existe en este tiempo. Estamos en 2023. Y esto fue en 2003. Mira. Lo que ahí se logra ver. Imagínate. De 2003. Al 2023 son 20 años exactos. Por la parte de acá tenemos. Los audífonos. Voy a sentar un poco la cámara. Aquí está. Y por acá. Si te fijas. Vamos a sacar esto. Vamos a sacarlo. Y por acá tenemos el Click Belt. Acá lo podemos ver. Lo vamos a sacar. Y aquí está el Click Belt. Si te fijas. Tiene. Su nylon. Totalmente nuevo. Ahí está. Y acá te dice. Diseñado por Apple en California. Creo que se logra ver ahí bien. Déjame. Ahí está. Diseñado por Apple en California. Creo que este video así. No se miraba en 2004. La verdad que con esta calidad. No le vas a ver así. Tan. Tan nitido. Y por la parte de acá. Tenemos los audífonos. Pero mira los audífonos. Como están. Mira las esponjas. Tanto tiempo encerrado. ¿No? Hace 19 años. Obviamente esto se daña. Pero esto la verdad. Que es lo de menos que se dañe. Esto pues se reemplaza. Hay muchas esponjitas. Que las puedes comprar en Amazon o en eBay. Y acá tenemos los audífonos. Originales del iPod. Que salieron en 2001. Que esto lo trajo desde el iPod de primera generación. Hasta el iPod creo que el Nano de primera generación 2005. Ya ese ya traían otros tipos de auriculares. Ya estos son los primeros. O los primeros headphones que salieron en el iPod. Y obviamente las. Que puede decir las esponjitas. Que están dañadas ¿no? Del tiempo. De estar guardado. De estar aquí sin aire. Y estar todo apretado. Pero esto obviamente está en muy buena calidad. Y está nuevo prácticamente. Ahora vamos a enfocarnos en el iPod. Aquí puedes ver el iPod. Vamos a ponerlo por acá. De modo que se mire bien. Aquí está el Hold. Y está para desbloquearlo. Se puede decir. Tú lo desbloqueas. Y ahí está. Mira. El iPod funciona perfectamente bien. De hecho aquí tengo unas canciones. Mira. Tú podías encontrar las canciones en segundos. Imagínate. Mira que rápido. Se desplazaba por las canciones. Mira. Sumamente rápido. De igual forma aquí. Yo puedo poner una canción. Ahí está. Y puedo subir el volumen. O puedo bajar el volumen. Ahí puedes ver. La batería. Este iPod originalmente duraba 8 horas. Pero bueno. Obviamente yo lo uso. Y la verdad que sí me dura las 8 horas. Y nunca se ha cambiado la batería. Porque no tiene signos. De que fue abierto anteriormente. Este iPod está totalmente nuevo. Y muy raro. Así te lo digo. Encontrar un iPod. Que esté nuevo. En el 2023. Y que nunca. Se le haya cambiado batería. Y que esté funcional. La verdad que me he comprado varios iPod. Que de forma te voy a hablar más adelante. Sobre esos iPod. El unboxing. Y algo así como un revisado. Que más adelante. Es exactamente va a ser un pequeño revisado. Al día a día. Como lo utilizo. Y bueno. Acá tenemos 151 canciones. La verdad que me gustan muchísimo. Esta rueda. Porque mira. Aquí tan rápido. Se desplaza. Sumamente rápido. Entonces ahí está. Y obviamente funciona. Todos los botones. Ahí puedes ver. Funciona perfectamente bien. Cada uno de los botones. Excelente amigos. También le compré un case. Acá puedes ver. Este. Este es el case mini gel. Y este case mini gel. Salió en el 2004. De igual forma te presento una imagen. Ahorita mismo. De Amazon. Que ya no existe. Este case ya no existe. Este es el mini gel. iPod mini. Es un. Como un. Skin. Prácticamente. Pero que es de. Creo que es de silicona. Es de gel. Aquí tiene como un lacito. Donde tú lo puedes guindar. De esta manera. Como lo estás viendo aquí. Y está totalmente nuevo. Mira. Entonces imagínate. Comprar esto. Nuevo. En el 2023. Increíble. ¿No? Entonces vamos a. Abrirlo. Y vamos a colocárselo al iPod. Para ver como se mira. Así que. Aquí puedes ver. Las diferentes. Formas. Como se mira el iPod. De diferentes ángulos. iPod mini gel. Que lo puedes ver. De hecho. Esta fue. Creo que la última versión. Que existía en eBay. Y pues yo la compré. Para este iPod. Para cuidarlo muy bien. Así que vamos a abrirlo. Vamos a colocarle. El mini gel. Para esto. Vamos a abrirlo. Por la parte de acá. Que ya lo. Abrí un poquito. Así que vamos a abrirlo. Y por acá. Lo vamos a sacar. Aquí puedes ver. Las imágenes. Debería quedar de esta manera. Como lo estás viendo ahí. Ahí se van a ver bien las imágenes. Y aquí vamos a sacar. El mini gel. Y aquí lo puedes observar. Mira. Sí. De hecho. Es bastante. Mira. Bastante. Suave. La marca es. MCA. Y por acá podemos ver. Es como un pequeño cablecito. Para que lo han deslindado. De esta manera. Se viene muy bonito. ¿No? Así que vamos a colocarlo. Esto se coloca muy fácil. Simplemente. Lo abres de acá. Y por acá. Vas a meter el iPod. Así como estás viendo. Así que. Vamos a probar meterlo. Bueno. Ya después de una pequeña lavadita. Aquí lo puedes ver. Que ya está. Más nítido. Estaba un poquito sucio. Y eso que estaba. Guardado. Después de. 19 años. Y ahora sí. Está totalmente nítido. Ahora sí. Vamos a meter el iPod. Vamos a quitarle. Obviamente acá. El nylon de la click wheel. Imagínate esto. Cuántos años tiene. Ahí está. Voy a poner por aquí. Y vamos a meter el iPod por acá. Entonces se mete así. De esta manera. Y lo vas metiendo así. Ahí va. Cabe mencionar que esto queda bastante fit en el iPod. Ahí está. Mira. Y así quedaría el iPod. Ya con el case. Ahí puedes verlo. Queda bastante bonito. De hecho. Lo más que cuesta. Es poner la parte de arriba. Porque la parte de aquí. Es bastante fácil. Pero este es como un nylon. Te fijas. Es como gel. Ahí está. Y puedes ver que está produciendo canciones. Y de hecho. Mira. Bastante genial. Ahí lo puedes ver. Genial amigos. Pues mira. Ya está protegido. Ahora puedo ponerlo en cualquier superficie. Y genial. Pues prácticamente amigos. Este es el video de hoy. Espero te haya gustado. Espero te haya servido. Si quieres más videos como este. Déjame tu like. Y tu comentario. A ver qué te pareció este video. Y obviamente si te recordó viejos tiempos. Hasta la próxima amigos. Un fuerte abrazo a todos. Bye bye amigos.